Bueno, Taylor Swift, lo anticipamos. Pilu, Frozen. Sí, del muñeco de nieve. Así se disfrazó Taylor Swift en los Estados Unidos en uno de sus conciertos, obviamente con motivo de Halloween. ¿Querés verla? Mirá, mirá cómo le quedaba el traje de Olaf. El tierno muñeco de nieve. Cantó Let It Go el tema de la película Frozen junto a la actriz Irina Menzel en su concierto de Tampa en los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!